La gente, ya si bien es tuyo Bien, solitario Buenas, ya un blague al cielo Buenas, Cristina Yo lo que sé de producciones Buenas Buenas La gente, ya un video Obesca CANSA Y me quiero saber Me dejo con Buenas Randy, de parte de María, por favor Su chica, su chica, su chica Randy, de parte de su esposa María Yoli, Santa María, por favor Corre el rey de mi que me decía Yo no tenía mal ni esa mujer De sus ojos a la red de mi grande No tenía mal ni esa mujer Y la tenía mal ni esa mujer Yo no tenía mal ni esa mujer Y la tenía mal ni esa mujer El rey de mi que me decía En mi que me decía Ay, te lo dejara por mí Me dejé de perder, perder sufrir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!